¿Te gustaría tener una tienda de ropa pero siempre está esa barrera de que no tienes capital? No te preocupes porque en este video te voy a enseñar a construir tu tienda de ropa paso a paso incluso si no tienes un capital, pero recuerda, nada de excusas, vamos a trabajar y aprender muchísimo juntos. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy un saludo muy especial, si no me conoces yo soy Tati Uribe y como pudiste ver hoy vamos a trabajar en nuestra tienda de ropa incluso si no tenemos capital. Vamos a trabajarlo bajo dos modalidades, una es el tema de dropshipping y la otra es impresión bajo demanda. Si de pronto es la primera vez que escuchas estos conceptos, no te preocupes porque te voy a explicar en el camino paso a paso cada uno de ellos, te voy a explicar por qué son tan buenos, por qué pueden ser tan rentables e incluso qué herramientas vamos a utilizar para construir todo este sueño llamado marca, llamado tienda, que seguro tienes desde hace mucho tiempo pero tal vez no te has animado a hacer porque crees que se necesita demasiado dinero. Ojo, si tú en este momento ya tienes una tienda de ropa funcionando, ya sea que tengas un stock de inventario y estés vendiendo a través de Instagram, a través de redes sociales en general, también quédate a ver este video porque te voy a dar varios consejos para potencializar y automatizar tus ventas. De la primera que vamos a hablar es de la marca porque cuando estamos en este mundo del emprendimiento, de crear una marca, casi siempre se nos pregunta cuál es el valor agregado de nuestra marca e inmediatamente nuestra mente se va por allá como a la feria de la ciencia en el colegio donde nos decían, bueno, cuál va a ser la innovación, cuál va a ser el diferencial y yo te quiero decir que si bien hay muchas marcas que se dedican a la innovación y que la innovación sobre el producto es la que marca la diferenciación, casi siempre la forma más sencilla y más efectiva para diferenciarnos es la marca. Y en este mundo de la moda seguramente lo ves más tangible, seguramente tú ya has visto que existen marcas que con una camiseta blanca sencilla simplemente con el logo cobran cientos de dólares mientras que otras cobran una cantidad de dinero súper bajita, por eso es tan importante darle muchísimo valor a nuestra marca, construir un ADN alrededor de nuestra marca y esto va a funcionar bajo las dos modalidades, si haces dropshipping o si haces impresión bajo demanda. Vamos a empezar entendiendo estos dos conceptos. Entonces, el dropshipping, ya te lo he explicado en videos anteriores, es esa posibilidad que tú tienes de conectarte con un mayorista, tener una plataforma, un e-commerce que te permita promocionar todo lo que ese mayorista tiene en stock y generar ventas. Pero tú nunca tienes el contacto con el producto, no tienes contacto con el inventario, sino que simplemente eres un intermediario entre el mayorista y el cliente. Te pongo un ejemplo, yo estoy vendiendo ropa y yo lo que hago es tener mi e-commerce muy bien montado, con una marca, incluso puedo tener redes sociales que acompañen ese tráfico para mi web, en fin. Y del otro lado está mi mayorista. Puede ser, por ejemplo, una empresa en China que tenga centros de distribución más cerca de mi país, entre otras. Y ahorita te lo voy a explicar más a detalle. Pero entonces lo que sucede es que cuando a ti te hacen un pedido a través de tu e-commerce, van a llegar esos pedidos a ti, tú los vas a remitir a tu mayorista. Y el mayorista va a hacer el envío directamente a tu cliente. Tú ahí no tienes contacto con producto, pero ojo, es muy importante también ir trabajando esa marca, porque si bien el producto no tiene diferencial, es decir, tú puedes tener tu e-commerce y otros e-commerce más, hacer dropshipping con el mismo mayorista. Tú puedes ir generando ese ADN, esa cultura de marca a través de redes sociales. Puedes incentivar de esta forma el social selling. Puedes también dar un valor diferenciador desde el servicio al cliente. Y en general, puedes estar creando contenido de alto impacto a través de tu e-commerce y a través de tus redes sociales para que te diferencies. No por tu producto, sino por tu marca. Y la otra forma es la impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda es un sistema que funciona muy similar al dropshipping, donde tú tienes tu e-commerce con todos tus productos y hay una empresa que está produciendo los productos y solamente lo envían al cliente final cuando se haya hecho una venta. ¿Cuál es la característica de la impresión bajo demanda que tú puedes personalizar los productos? Entonces, casi siempre estos sitios de impresión bajo demanda se caracterizan porque hay una serie de mockups. Por ejemplo, puedes encontrar mockups o plantillas de camisetas, de vasos, de toallas, de mats para hacer yoga, mejor dicho, de un montón de productos. Y tú puedes subir ahí tus propios diseños. Entonces, ahí hay un punto más diferencial desde el producto porque ya yo no me quedo simplemente con los productos estandarizados que tiene mi proveedor cuando hacemos dropshipping, por ejemplo, sino que aquí yo tengo la oportunidad de personalizar con mensajes, con frases motivadoras. Ahora, teniendo claros estos conceptos, ¿qué es lo primero que necesito? Lo más tangible. Primero, obviamente, necesitarás un logo. Cuando nosotros pensamos en la creación del logo, yo siempre te recomendaré lo siguiente. Si tienes el capital, pues contrata a un diseñador que te haga todo un branding porque nadie mejor que el diseñador para hacerte toda tu construcción de marca. Pero si en este momento no tienes capital, que seguramente por eso entraste a este video, no te me desanimes porque también hay muchas opciones para hacerlo. Conozco emprendimientos muy exitosos que arrancaron con su logo en Canva. Vamos a poder hacer ese logo en Canva. Lo que yo te recomiendo es que en la opción de logos de Canva no nos quedemos simplemente con un logo que hay ahí y cambiarle el texto y ya está, sino que configuremos de pronto elementos gráficos, mezclemos elementos de un logo y elementos de otro. Podemos también mezclar colores y esto va a hacer que no se vea como que el logo que todo el mundo tiene, sino que de verdad nos tomamos el trabajo de personalizar algo. Lo siguiente que vamos a hacer es escoger nuestra paleta de colores y aquí yo te recomiendo que si no estás muy familiarizado con el tema del diseño, la publicidad, la comunicación visual, no te me pongas ahí como a combinar colores de forma aleatoria, sino que nos vamos a ir a Pinterest y vamos a buscar paletas de colores. Eso te lo explicaba en un video anterior sobre tu feed de Instagram. Ese mismo concepto lo podemos traer aquí y va a ser importante definir cuál va a ser la paleta de colores a trabajar porque en el siguiente paso donde nos vamos al montaje de nuestra tienda va a ser clave que tu marca empiece a tener una identidad visual y que todos estos colores y elementos gráficos los podamos poner en nuestro sitio. Seguimos con el nombre que también es súper importante y que de hecho lo debía haber mencionado de primero y a veces con el nombre nos enredamos un montón. Yo entiendo que hay muchísimas teorías sobre naming y demás, pero mira, no nos vamos a complicar tanto. Yo te recomiendo que hagas el siguiente ejercicio. Si tú estás en la calle, ¿cierto? Como caminando por ahí y te encuentras a alguien conocido y te dice oye, vi que sacaste una tienda virtual, dime cómo la encuentro. Piensa en un nombre que cuando tú se lo digas a esa persona inmediatamente lo pueda recordar, incluso si tú no tienes una tarjeta para darle. Por ejemplo, si yo monto una marca que se llame Tati con Y Uribe 2910medellin.com o sea, eso es lo más difícil de recordar. Vamos a crear un nombre que sea muy fácil de recordar, que sea sencillo para el público, el objetivo al cual tú te vas a enfrentar y sobre todo revisa que el dominio, o sea, el nombre, el punto com o el punto co o el punto MX que tú vayas a utilizar esté disponible. Vamos ahora con el siguiente punto que es súper importante y es definir a tu público. Como te digo, tanto en el dropshipping tú vas a tener una posibilidad casi que ilimitada de vincular productos a tu tienda, pero te vas a dar cuenta que los proveedores que tenemos, por ejemplo, con la plataforma que vamos a utilizar más adelante que es Droppy, allí te vas a dar cuenta que tú tienes posibilidades ilimitadas. Puedes irte con ropa para mujeres, para niños, pero incluso si tú me dices, solo quiero vender ropa para mujeres, dime cómo es esa mujer. ¿Es una ejecutiva? ¿Es una mujer que le gusta ser un poco más sexy? ¿Es una mujer más clásica? ¿Es una centennial que está así súper activa en TikTok creando contenido? ¿O es una nueva mamá? Siempre tenemos que tener demasiada claridad del público porque ese es el principal error que cometemos cuando hacemos dropshipping o impresión bajo demanda. En el caso del dropshipping, por ejemplo, como tenemos un abanico gigante de posibilidades, es como si lo quisiéramos abarcar todo. Y es tipo de, ay, es que mi público son mujeres, pero es que ella trabaja de día, pero se va de rumba en la noche, entonces voy a meter los dos. No, 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 pilas. Arranquemos con un nicho. ¿Cómo es esa mujer con la que yo quiero trabajar? Va a ser la ejecutiva, entonces listo, voy a buscar ropa con la que pueda ir al trabajo. De pronto es una ejecutiva, pero creativa, entonces vamos a buscar otro tipo de prendas. Siempre cuando logramos encontrar un foco de acción, desarrollamos muy bien ese foco de acción y luego nos podemos ir expandiendo, pero primero empecemos con un nicho. Y con la impresión bajo demanda pasa algo muy similar, entonces como en la impresión bajo demanda tenemos la posibilidad de crear nuestros propios productos, me arrancan así como que listo, voy a hacer mamelucos para bebés, entonces lo hacen. Luego entonces voy a hacer camisetas y les voy a poner mandalas, y luego a estas otras camisetas les voy a poner frases, y luego a estas otras les voy a poner logos de bandas de rock. No, vamos otra vez a entender nuestro público para poder hacer una muy buena selección cuando estemos haciendo el montaje de la tienda. Bien, el siguiente paso que es absolutamente interesante porque ya es la acción. Vas a ver entonces materializada tu tienda virtual y pasa mucho que me dejan de lado todos los pasos anteriores que son todos los pasos estratégicos para llegar ya a este punto de la implementación. La mayoría de personas que conozco que arrancaron con un tema de dropshipping o impresión bajo demanda se tiraron como listo, abrí mi tienda, empiezo a meter productos, vámonos, no, no, no. Vamos a hacer primero esa estrategia, esa planificación para que cuando ya lleguemos a este punto tengamos un rumbo, tengamos claridad sobre lo que vamos a montar y lo que no vamos a montar. Entonces, cuando vamos a abrir un e-commerce, lo más importante es hacer la selección de la plataforma que vamos a utilizar. En este caso, nosotros vamos a trabajar con Tienda Nube y te voy a explicar por qué me encanta Tienda Nube para este tema de crear un negocio sin dinero y sobre todo aquí que vamos a hablar de una tienda de ropa y es porque tenemos dos integraciones importantísimas directas con Tienda Nube, es decir, sincronizaciones que podemos hacer de forma rápida, de forma automática para que toda nuestra tienda quede completamente funcional, obviamente ahorrándonos muchísimo tiempo y dinero. Una integración es Droppy, que es la plataforma, la aplicación con la que vamos a hacer dropshipping. ¿Cómo funciona Droppy? Resulta que hace un tiempo, cuando empezó todo este auge del dropshipping, el proveedor más importante en el mundo era AliExpress. ¿Cierto? Que uno veía que podía comprar cosas súper baratas y que luego se las estaban vendiendo en América Latina pues a un precio mucho más alto, pero lo que pasaba con AliExpress es que las personas se cansaron un poco de hacer dropshipping por allí porque claro, yo hacía un pedido y ese producto se me demoraba unos dos meses, entonces yo tenía que tener como entretenido a mi cliente esos dos meses porque su producto no llegaba. Con Droppy la cosa es súper diferente, existe ahora una alianza con AliExpress que permite que los envíos sean muchísimo más rápidos, entonces eso le va a dar mucho bienestar a nuestro cliente también. Y la segunda integración que funciona con Tienda Nube es Printful. Printful es un servicio de impresión bajo demanda. Tú te vas a meter a Printful, tú vas a encontrar todo un portafolio de productos maravilloso y los vas a poder personalizar en línea, es decir, yo quiero sacar de estas camisetas blancas y ponerles una frase, entonces yo estoy dentro de Printful, cojo la camiseta, el mockup de camiseta, le pongo mi diseño, ya sea una imagen que yo haya hecho, pues la cargo allí y ya tengo la imagen de mi producto y puedo hacer la sincronización directa con mi e-commerce e incluso descargo esa imagen luego para trabajar mis redes sociales, así que esto es maravilloso. Ahora, para no hacer este video demasiado largo, te voy a contar varias cosas. Primero, si no sabes hacer el e-commerce, no tienes ni idea por dónde empiezo, te tengo un tutorial paso a paso de cómo puedes crear tu e-commerce con Tienda Nube, te dejo el link en la cajita de información abajo. Si tú me dices, Tati, no entiendo cómo funciona Droppy, no entendería cómo hacer esa sincronización, tampoco te me preocupes, te dejo el link en la cajita de información abajo donde te explico paso a paso cómo funciona el modelo de dropshipping y cómo puedes construir tu e-commerce en Tienda Nube conectándolo con Droppy. Y para Printful, como no tengo un video de ello, te voy a mostrar aquí rápidamente cómo podrías hacer esa integración de Printful con tu Tienda Nube. Y listo, ya por aquí estamos en mi Tienda Nube. Vamos a ir acá donde dice Mis aplicaciones. Como puedes ver, yo ya tengo Droppy instalada y ya sabes que en la cajita de información encuentras un video donde te explico a detalle cómo hacerlo. Y vamos a darle acá donde dice Ver todas las aplicaciones. Vamos a bajar y en esta partecita de dropshipping vamos a encontrar Printful. Así que la voy a seleccionar y le vamos a dar por acá Instalar aplicación. Aquí nos piden algunos permisos de la aplicación. Le daremos Aceptar y Empezar a Usar y debemos registrarnos en Printful. Yo ya tengo una cuenta aquí pero tú puedes hacer este paso. Ahora le vamos a decir Conectar tienda a y el correo. Yo en este caso lo tengo con mi correo hola.tatiuribe.com Ahora aquí ya vamos a seguir el instructivo donde necesitamos empezar a añadir nuestros productos. Aquí como te decía podemos entonces empezar a buscar cuáles son esos productos que queremos empezar a trabajar. Recuerda que todo esto son productos completamente personalizables. Entonces por ejemplo yo digo listo quiero esta botella y ya aquí podemos añadir nuestro diseño. Luego vamos a proceder a las maquetas y aquí vamos a tener diferentes muestras de nuestro producto que esto lo podemos utilizar para nuestro sitio web para nuestras redes sociales mejor dicho para todo. Luego vamos a continuar a detalles y aquí ya es como se va a añadir este producto a nuestra tienda. Entonces ponemos el título ponemos la descripción ponemos si ya queremos que este producto quede publicado o si no si queremos que quede en borrador lo desmarcamos y lo agregamos a las diferentes categorías. Luego vamos a la parte donde fijamos precios en este caso te va a aparecer el precio de Printful aquí estableces cuánto deseas ganarte tú y el precio total de este producto pues obviamente para que contemples cuál va a ser tu ganancia al final y le das publicar en tienda y eso es todo. Pero bueno de pronto tú me dices Tati tú dijiste que esto era un video de cómo crear una tienda de ropa sin dinero tengo que pagar tienda nube y la respuesta es sí pero ellos son muy amables y nos permiten hacer una prueba gratuita de muy buen tiempo para poder nosotros crear nuestra tienda explorar ver cómo funciona entonces yo te voy a decir algo en ese periodo de prueba la idea es que tú montes muy bien toda tu tienda y empieces a sacarlo como ese producto mínimo viable y obviamente con esas primeras ventas ya vas a poder costear tu tienda nube que aparte es de los servicios de e-commerce más baratos que conozco el siguiente punto es abrir redes sociales y lo que nosotros queremos es que esa tienda venda sola ojo cuando te digo que venda sola no significa que es que montamos la tienda y ya nos desentendemos dejamos de hacer todo y empezamos a recibir pedidos no 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 así no funciona pero lo que te quiero decir es que usualmente cuando nosotros estamos vendiendo por redes sociales la venta es mucho más conversacional estamos haciendo un social selling y cuando hacemos social selling pues necesitamos más tiempo más energía nuestro cliente nos está preguntando nos pide tallas nos pide fotos que si la fotico de aquí que muéstrame la tela un montón de cosas y obviamente esto hace que nuestro negocio sea menos rentable porque la venta no es tan automática como ya en el punto anterior entendimos que podemos construir nuestro e-commerce como ya en la cajita de información vamos a tener los tutoriales paso a paso para desarrollar cada uno de estos procesos ya más técnicos a través de tienda nube pues el siguiente paso es crear redes sociales no para vender directamente por las redes sociales sino para que las redes sociales se nos conviertan en una fuente de tráfico a nuestro e-commerce yo te recomendaría apostarle a dos redes sociales fuertemente instagram y tiktok te doy aquí una receta rápida de la frecuencia en la que debes publicar te recomiendo hacer cuatro tiktoks al día yo sé que de entrada suena demasiado trabajo pero ponte a pensar algo si tú en este momento no tienes dinero para invertir en publicidad tu sitio web se va a quedar ahí muerto porque nadie lo va a ver es decir tú creas algo súper cool muy chévere con integraciones buenísimas en droppy en printful como tú lo quieras hacer pero se va a quedar ahí pues porque nadie lo va a ver entonces si tú tienes capital maravilloso porque tú pagas publicidad y esto te genera una fuente de tráfico muy muy buena pero si no tenemos ese recurso para invertir en publicidad tenemos que generar esa exposición gratuita porque no estamos invirtiendo dinero pero sí estamos invirtiendo mucho tiempo a través de redes sociales tiktok por ejemplo es una red social que nos da una exposición grandísima sin tener que pagar pero necesitamos tener muy buenos contenidos todos los días rodando yo te recomiendo cuatro esto fue un ensayo que yo hice directamente con mi cuenta de tiktok al subir un tiktok todos los días estaba creciendo como a un ritmo decente pero empecé a subir cuatro tiktoks al día y la magia empezó a suceder no porque los cuatro tiktoks diarios se me viralizaran eso no pasaba pero por lo menos como estaba haciendo tanto contenido no sé si es el algoritmo o no sé si es porque en la diversidad alguno de los contenidos pega pero realmente te ayuda muchísimo a crecer rapidísimo yo por ejemplo llevo trabajando mi cuenta de instagram casi 10 años y tengo 160 mil seguidores y en tiktok estoy haciendo contenido cuatro veces al día como desde hace un mes y en tiktok ya tengo 45 mil 800 seguidores ahora entonces esto es maravilloso porque te permite una exposición muy muy rápida ahora tiktok es una red social buenísima para aumentar exposición pero no es tanto de cierre de venta como instagram entonces lo que podemos hacer es trabajar también instagram fuertemente para que hagamos como el siguiente recorrido de tiktok nos conocen podemos llevarlos directamente a nuestro e-commerce o que de tiktok se vayan a nuestra cuenta de instagram puedan hacer algunas preguntas si las tienen o de pronto conectar mucho más con nuestra marca y ahora sí ir a nuestro e-commerce y finalmente el tema de la distribución si tú estás haciendo dropshipping con droppy o estás haciendo impresión bajo demanda con printful tú no te tienes que preocupar de eso o sea que llamar a la transportadora a cotizar tú no te preocupas que ponerme a empacar los productos tú no te preocupas porque recuerda que es una modalidad donde mi proveedor envía directamente a mi cliente y yo me desentiendo de eso pero si tú dices no yo de pronto no tengo mucho capital pero tengo producto y esa es la tienda que voy a arrancar ya tengo un stock un inventario pues entonces tú vas a necesitar un sistema de distribución de logística que haga mucho más sencillo todo esto y por ejemplo en tienda nube tenemos también una integración con Skydrop X de Skydrop X también te tengo un video pero es básicamente una herramienta que nos permite directamente en una integración con tienda nube conectarnos con todas las transportadoras del país mirar dónde se nos da un mejor precio hacer las guías directamente por allí tener rastreados todos los envíos en qué estado se encuentran e incluso recibir soporte si alguno de nuestros clientes tiene algún problema con un envío entonces como puedes ver aquí con tienda nube vamos a tener un montón de alternativas si queremos iniciar nuestra marca sin dinero sin inventario si ya tenemos un inventario y queremos poner nuestro negocio mucho más automatizado yo espero que este video te haya gustado recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M tengo Instagram tengo TikTok recuerda también que en la cajita de información te voy a dejar un link directo para que tú puedas obtener la prueba gratuita extendida de tienda nube que nos dan un beneficio muy muy chévere también y no siendo más yo me despido recuerda que tú y yo nos vemos el próximo jueves chao y con una mirada fue que sucedió con una sonrisa fue que me cautivó y así se nos dio y así se nos dio y ahora somos dos y no me cansó y石al